Y bueno, ya estamos en otro capítulo, así que Kerrigan, el más nuevo y poderoso agente de la supermente, ha surgido de su grisela y de embriónica, como no se leer, pero sus formidables poderes no son auto-aún totalmente funcionales. Kerrigan debe ahora tratar de deshacer el condicionamiento del fantasma que mantiene sus poderes bajo control. Una vez hecho, dirigirá a los espíritus de la supermente a completar la dominación de los confiados protos. O sea que, el entrenamiento, el condicionamiento que ha recibido como fantasma... Bueno, el Amélico, grupo de colmenos primarios, planeta Char. La está condicionando y no tiene sus poderes al máximo. Sé que me cuidaste durante mi incubación y te doy las gracias. Además deseo que continúes con tus cuidados para que pueda fortalecer mis poderes y ayudar así mejor al enjambre. Ok. He sido incapaz de acceder a la totalidad de mis poderes latentes y, por lo tanto, me gustaría infiltrarme en una nave científica terrán y desvelar los secretos de sus proyectos fantasma abandonados. Si consiguiera saber más cosas sobre sus condicionamientos mentales, podría deshacer el daño que sus entrometidos científicos han hecho a mi mente. Sí. Aunque seas la sierva favorita de la supermente, harías bien en recordar que eres solo su sierva. Ya conoces nuestra gran misión, Kerry. ¿Antepondrías tus caprichos personales a la voluntad de la supermente? No me contradigas, Taz. Haré lo que vea más conveniente. Y ni tú ni ningún otro cerebrado deberá interponerse en mi camino. Acabe de... Vaya autoría. O sea, que sí que tiene autonomía. Debes vigilar que no se haga daño. Ok, al Kerrigan, que era parte de los hijos de Coral y demás, fue abandonado por Arturus y fue capturado por los Zerg. Y los Zerg la han transformado en algo superior. Y ahora acaba de salir de su crisálida después de renacer. Y ya le está dando órdenes ahí a los cerebrados. En plan, el cerebrado diciendo, eh, tú eres la nueva aquí. No te flipes payasa, que yo estaba antes. Hay cerebrado, en plan, el Kerrigan diciéndole, a ver, no me va a detener ni tú ni tus colegas payaso. Y viene la supermente y encima ayuda a Kerrigan. Claro, es que está ahí con autoridad, en plan, está en su salsa la Kerrigan, hija de puta. Llevar a Kerrigan al superordenador y Kerrigan debe sobrevivir. O sea, va a ser una misión no de... En la que no voy a tener que gestionar una base, sino que va a ser con algunas tropas que me den. No lo va a ser. El cerebrado, toma a estos, los más peligrosos de mis hombres. Ellos te ayudarán en la investigación. Nos han dado a los más peligrosos de sus hombres. Los seguratas estos... Está tú guapo, mirad esto. No puedo hacer zoom, no puedo hacer zoom. Están a soldados Terran aquí masacrados, clavados contra las paredes. Que se ve que esto, o sea, las fuerzas que tengo por aquí son las causantes de esto. Qué guapo. Vale, o sea, Davoth nos ha dado dos de sus hidraliscos más peligrosos. Y tenemos ahí a toda esta fuerza. O sea, tenemos que investigar y descubrir lo que quiere que Kerrigan descubrir para potenciar sus poderes. Para eliminar el control que tiene... O sea, el condicionamiento mental que tenía de cuando era fantasma. O trampas en la pared. Está visión para matar a esos fantasmas. Vale, vamos a hacer grupos de control. Aquí lo importante es que me sobrevive a las unidades. Pero son unidades melee la mayoría. Así que está complicada la cosa. Así que un solo grupo de control debería servir porque igual voy a perder un montón de grupos. O bien... Voy a pillar refuerzos pronto. O bien... No debería atacar tanto con los settings. Pero bueno. Control 5 para el grupo principal. Control 6 para Kerrigan. Y Control 7 para... ¿Qué pasa ahora? Control 7 para las hidras. ¿Qué pasa ahora? Ah, de hecho debería hacer Control 4 solo para los settings. Para retirar los fondos. Vea que no es eso. Entonces, Control 5 para todo. Control 4, Zerlings. Control 6, Kerrigan. Control 7, hidras. ¿Qué pasa ahora? Muy bien. Cámaras de seguridad activadas. ¿Activadas? ¿Qué pasa ahora? Para localizar el ordenador. Y lo hemos localizado ahí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estos son civiles. A ver, como Terran no... Con Reynos, recordad que no querían matar civiles. Porque era en plan... Pues son civiles. Pero aquí somos los Terks. Así que los Terks... Todo el mundo es nuestro enemigo aquí. Incluso los civiles. Vamos a exterminarlos. Ya va pidiendo ayuda. Va a ser bien. Desde el punto de vista del Zerg... Todos estos son nuestros enemigos y deben morir. Así que ninguna pena, supongo. O sea, tengo que rolear con la raza con la que estoy, ¿no? Así que todos muertos. Por lo que veo que Reynos tiene una velocidad de movimiento de mierda. Por cierto, tenía dos habilidades. Invisibilidad. Que me podría venir bien para no perder tropas. Por si no tienen detección. Mataría a todo el mundo y atrapar. El atrapar no lo he probado todavía. Pero voy a avanzar con Kerrigal. Y voy a limpiar todo lo que hay por delante con la invisibilidad. Ahora, por ejemplo, este buitre no se puede defender porque estoy invisible. Y yo no pierdo tropas. Así que vamos a enviar a todo el mundo aquí. Y a Kerrigal... No, mierda. Vamos a separar a todo el mundo. Que vayaselo, Kerrigal. Que es la que está invisible. Tengo suficiente energía para aguantar un rato. Creo que he perdido algún Zedling. Pero... Debería estar salvaguardando bien mis tropas. Mira, aquí con Kerrigal voy a matar a todos estos goliaths de gratis. Porque tengo un montón de energía todavía. Y si no, todo esto probablemente me hubieran matado muchas de mis tropas. Así que va a ser lento porque hay un montonazo de goliaths. Pero los vamos a estar matando con Kerrigal. Y lo que me queda, que no es mucho... Voy a desmarcar el control 5 y voy a ponerlo aquí. No me queda mucho. Pero vamos, esto está pensado para que lo mate con Kerrigal. Mira que los he enviado por pegaditos a este muro para que no se llevaran daño y han ido por el otro. Vamos a destruir todo esto. Se están acercando demasiado. Eso es. Eso es lo que me temía. Vale. No me queda gran cosa. Vamos a ir... Mientras tenga invisibilidad con Kerrigal vamos a limpiar con ella. Porque no parece que vaya a tener refuerzos aquí dentro. No recuerdo esta misión. No parece que vaya a tener refuerzos. Así que... Más me vale hacer buen uso de la invisibilidad. No puedo subir a... A esta parte de la plataforma. Parece que eso está pensado para... O para cargarmelo con las hidras o para no poder cargarlo. Así que... Debería desistir para la invisibilidad y recargar energía en algún momento. Vamos, que voy a avanzar solo con Kerrigal. Porque si no... De hecho voy a quitarle la invisibilidad ya. Hasta que vea nuevos enemigos. Al resto... Vamos a enviarlos ya por aquí. Un montón de civiles. Vale. Todo el ejército que voy a encargarlos de los civiles. Mierda, una trama. Vamos a seguir encargándonos de los civiles. Que hagan algo. Que no se queden ahí mirando. Mientras que atregarle hace todo. Que hagan por su parte. Pues también has terminado unos cuantos civiles. Vale. A Cloak. Vamos a ir invisibles. Y estos cuatro del pozo. Además caen de one shot. Aquí ya ha acabado mi gente. Vamos a ir... Para que no se queden de basadas lejos. Por eso acaso cargarlo. Tengo 95 de energía. Tengo que limpiar todo lo posible. Ojo. Venía aquí un fantasma. Tengo que limpiar todo lo posible antes de ir con las fuerzas principales. Menos mal que... O sea, se estaba quejando del condicionamiento mental que le habían dado como fantasma. Pero ahora me está sirviendo ese Cloak. Que era una habilidad del fantasma. Me está sirviendo de la hostia. Más que nada porque aquí si no tengo refuerzos a... Los Zerlings a... Son una unidad en melé. No es como si pudiera a mí crearlos lo suficiente como para que... Como para salvarlos. Se me ha cagado el Cloak. Son detectores estos. Son detectores las trampas del suelo. Eso es una putada. Voy a desactivar el Cloak a todos. ¿Quieres? Vale. Me han bajado a la mitad a Kerrigan. Voy a juntar todas las fuerzas. Ya están en camino. Esas Thor son detectoras. Es una putada. No iba a ser tan fácil, ¿no? Porque entonces simplemente con guardar energía con Kerrigan y ir en Cloak... Iba a ser suficiente. Vamos a llevar a Kerrigan por un lado y al resto de mis fuerzas por el otro. El camino parece ser por aquí 100%. Pero quería investigar con Kerrigan lo otro. No voy a pasar... De hecho voy a ir solo con las hidras. No es mal que tengo grupos de control separados para todo. Vale. Parece que están experimentando con Ragnasaurios y Rhinadones y demás. Que ya lo vimos en la compañía aterral. Voy a avanzar solo con los Zerlings que son más rápidos. ¡Ojo! Puedo salvarlos. Puedo salvarlos. Si consiguiera abrir la puerta... Y esto se va a ir al grupo de control de los Zerlings. Grupo de control 4. Con las fuerzas de Dagoth, los hidraliscos, vamos a patrillar aquí. Patrillar aquí y la con la R. Ok. Zerlings al 4. Y Kerrigan... Avanzando. No voy a abrir la puerta con Kerrigan. ¡Ojo! Puerta de presión cerrada. Necesito abrir la puerta. Vale, pues con estos Zerlings que no pueden hacer nada ahí, vamos a exterminar... ¡Ojo! ¡Mierda! Pueden detectar a Kerrigan. Esa está rota. Puerta de presión cerrada. Necesito un botón. Que tiene que haberlo en alguna parte. Vale, todos los Zerlings están en el grupo de control 4. Vamos a dejarlos aquí. Las fuerzas de Dagoth están patrullando ahí la retaguardia. Voy a investigar con Kerrigan. La tengo a 211 de vida. Y recargando escudo. También se va regenerando, así que... De hecho voy a ir con Dagoth, con los hidraliscos y con Kerrigan. Los Zerlings, hasta que no libre todo, se van a quedar ahí. Voy primero con... Ok, 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 ok. Cloak. Ahí está. Cloak y todos estos Marines van a caer. A no ser que haya detectores. Tengo que hacerlo con los Zerlings. Necesito abrir la puta puerta, pero ¿cómo? Tiene que haber... Voy a enviar una patrulla. A ver si encuentro el botón. Necesito encontrar el botón. O eso... O no pillar... O no podré pillar los recuerdos. He perdido un Zerling. Ese. O también baitear fuera del control de las torres. O enviar una patrulla medio suicida. Destruir las torres y luego... Matar... Retirarme y matar lo que queda con Kerrigan. Vamos, por aquí no parece haber... El botón... Para abrir la puerta tiene que estar por detrás de esas torres. Así que voy a reagrupar. Voy a comprar... Cuántas fuerzas tengo por este lado del muro. Porque me queda bastante poco. Tengo que... Voy a tanquear con las Zidras. Estos tendrían los... ¿Tendré suficiente para matar esto? Sobre todo con la vida de Kerrigan. Vale, vamos a ir con esto. Y la misión va a ser destruir a... Las torretas. He destruido una. Vale. No tenían tanta vida. Ahora Cloak. Estoy en camino. Estoy en camino. Muy bien. No tenían tanta vida esas torretas. Así que ahora puedo hacerlo fácil. ¿Qué pasó? Sin los detectores no son nada. Sin los detectores no son nada. Y ahora Kerrigan... Puede dar buena cuenta de todo eso. Estoy escuchando. Vale, debería desactivar la invisibilidad. Pero me huelo que va a haber por aquí un punto ya. Vamos a terminar de explorar esto al 100%. Antes de desactivarlo. De hecho, lo voy a desactivar ya. Una con la D. Estoy en camino. La puerta está cerrada en el sitio. Juraría que he investigado todos los caminos que he tenido. Pero las puertas ya no están cerradas. Ahí voy a necesitar el Cloak para esos fantasmas. Para esos... Ah... Hellbats. Perdón. Y como activar y desactivar es poco costo eficiente. Lo vamos a dejar porque de hecho había más enemigos. Para mi gente... Vamos a dejarla cerca de los Zerlings. Para luego... Ponerlos todos en un grupo de control y demás. Vamos a desactivar el Cloak. Vale, y como he tenido tanto tiempo el Cloak activado... No tengo mucha energía, pero sí que... No he recibido muchos daños. Así que se está regenerando Kerrigan. Estos puedo matarlos sin el Cloak. Da igual. Voy a atradar un poco de vida por energía. Total, ahora me voy a regenerar más. ¿What? Era una trampa. Hostia, y me he atrapado solo a Kerrigan. ¿He perdido? Tengo que matar a esta... Menos mal que me he cargado todos los detectores. Si no, hubiera perdido ya. Y menos mal que tengo energía. Me quedan 60 de energía. Tengo que matar a todo el mundo. No me he acordado de esta misión. He venido aquí solo con Kerrigan. Y era una puta trampa. Menos mal que he matado a los detectores. Necesito abrir las puertas ya. ¿Qué van a ser estos botones? ¡Hostias! Se han abierto todas las puertas y... Cámaras de seguridad activadas. Ya tengo alogado toda la puerta. Puertas abiertas. Debería localizar un teletransporte en el sector 5. Justo aquí. O sea, con esto podríamos... Pero necesitamos todavía la... Hola, ¿me abres la puerta, loco? Voy a enviar... Se me ha olvidado desactivar el Cloak, así que he estado gastando energía. Vamos a volver a la puerta. Igual solo la puedo abrir. Kerrigan o algo. De hecho, parece que solo la puedo abrir Kerrigan. Así que vamos a volver. Vamos a pillar todo en un grupo de control nuevo. No, de hecho no entra todo en un grupo de control nuevo. Vale, entonces control 6, control 5 y ya está. Vamos a volver. Luego iremos al teletransporte. Y exterminaremos a todos los civiles. Y ya está. Lo menos que tengo que volver todo el camino. Menos mal que me... Me... Me focusé en... O sea, focusé el daño de Kerrigan en los desactivos. Pero si no estaba muerta. Recibo bastante daño ahí. Y menos mal también que llegué con suficiente energía. Te estoy escuchando. Pero bueno, es una putada que solo Kerrigan puede abrir esa puerta. Voy a abrir la de los animales también. Pero creo que no habrá nada ahí. Muy bien. Hola. ¿Qué pasa ahora? Ah, hola. Sí, cerrar. Se pueden enterrar. Oh, tengo investigado el enterrar. Si he abierto todas las puertas, ¿por qué no se abren todas las puertas? Pregunta seria. Se supone que yo he abierto todas las puertas. ¿Por qué no se abren todas las puertas? Quiero los putos refuerzos. Si no, bueno, pues con todo el tiempo que estoy haciendo... Vale, pues nada, estas puertas quizá eran con otro botón o algo. No recuerdo la misión, así que ni idea. Vamos a enviar todo. Y pues ahí tengo cinco Zerlings que no puedo utilizar. Pues no sé, porque no se abre la puta puerta. Quizá soy... No te has aumentado algo o algo. Ni idea. Bueno, bueno, todo esto es limpio. Así que vamos a enviar esto. Y estos Zerlings, pues yo qué sé. Si en algún momento se abre la puerta, pues los tengo en el mismo grupo de control que... Que las islas de Dagoth y... Y lo demás. Así que miraremos. Miraremos, a ver. De momento el teletransporte lo tengo aquí. Vamos a ir estampando a dos civiles. Ojo, 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 ojo. Tengo que matar... Ese Hellbat todavía me ve, creo. Tengo que eliminar la torreta. Antes de que el Hellbat me maten. Vale. Estamos con todo. Por suerte no me murió nadie. Vamos a ver el teletransporte. Antes de nada voy a limpiar por aquí alrededor. Antes de pillarlo. Que hay sucios civiles, Terran y demás. Todo el mundo bien muerto, eso es. Con Reynor luchaba para que... O sea, en cuanto se acercaban un poco a un civil se lo cargaban cruelmente y yo... A ver, pero que no matéis. Que no tienen la culpa de nada y tal. En cambio aquí, como ves, son nuestros enemigos a exterminar. Vale, más civiles. Voy a ir con Cazgan con Cloak. Porque ya estoy en un enemigo. No sé si habrá alguno más. Tengo 90 de energía. Me puedo permitir ir a hacer un poco. Aunque no demasiado. Es un fantasma. Vamos a matarlo rápido. Llega muy... O sea, muy lento. Vale, fuera Cloak. Entre todas las fuerzas a exterminar. Cada vez que pulso el... Mierda. Cada vez que pulso el... El grupo de control 6... Me lleva aquí por algún motivo. Que Cazgan se quedó atrás. Pero bueno, ya era hora de que... Vamos a salvar a Sacerling. Menos mal que mi creado porque Sacerling se murió. Menos mal que mi creado porque Sacerling se pudo murió. Nada, voy a hacer un nuevo grupo de control. Y otro nuevo para Cazgan. Y si puedo abrir esta puerta, pues ya liberaré a estos. Vale. No debería quedar mucho. Ahí hay mucho fantasma. Va a haber torretas. No puedo... No puedo... Mandar muy Fórmula a Cazgan porque... Va a haber detectores. Seguro. Verá alguna torreta o lo... De hecho, ahí está. Me basta. Está prácticamente muerta. Me voy a poner la de esta. Me quedan muy pocas fuerzas por no haber pillado el botón para abrir la otra. Así que... Voy a ir con todo. Solo me quedan las cifras de Dagoth, que duran bastante, de hecho. Este es el objetivo, ¿no? Accediendo a la red del dominio, bajando archivos. Cerebrado. He localizado los registros que buscaba. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Victoria, entonces. Creía que duraba un poco más. Cierto. Creía que duraba un poco más. Así que no hemos necesitado a esos... A sus celings generales y nos han quedado por ahí. Parece que Karrigan ha encontrado los datos que necesitaba para liberarse del condicionamiento mental a fantasma que había sufrido cuando era todavía Terran. Pero ahora forma parte del enjambre, forma parte de los Zer. Y su poder puede ser muy superior. Vale. Iba a destinar hora y media del directo de hoy a Starcraft 1. Con la idea de hacer tres misiones. La primera misión que hicimos hoy duró demasiado. Y llevamos justo hora y media de directo. Así que han sido solo dos misiones. Vamos a pasar al siguiente... Directo. No sé nada, pero esta nave científica. Dominio Américo. Pelotón especial de demolición. Misión de demolición de una nave comprometida. Vamos a ver primero esto. Y vamos a cambiar por hoy. Vamos a ver. Demolición de una nave comprometida. O sea que está infestada por los Zer. Ah, y puede ser la propia nave de la que hemos robado esos datos ahora. Las cinemáticas de los 90, loco. Es un juego fantasma a la cabeza de un pelotón de marines, parece. Llevan una carga, las llevan para hacer una bomba para eliminar la nave comprometida. Una misión, en plan, con fuerzas especiales, eh. Porque si la nave está infestada de hacer. No recuerdo esto ya, tío. Hace muchísimos años cuando me pasé todas las campañas. Armada, la bomba. Gracias a Dios que existe la fusión fría. Lo están usando para enfriar las perras. Nada es submarino. ¿De verdad vamos a volar todo este sitio? Solo si vemos un Zer. Tengo a tu Zer justo aquí. Vale, humor de hace 30 años, que es el mío. No me esperaba eso. No me acuerdo ya, eh. ¿Lo han metido al Zer? ¿O dos? Yo iría activando la bomba y resignándome a mi destino. En plan, estáis todos muertos por la montaña. Eso no me acuerdo, pero seguro que la paro en todos. Todo lo mismo, ¿eh? Está tan muerto. Sí. 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 Se lo hubieran jugado al Zer 2 actual, diría... O sea, una hidra más difícil que me dura una mierda. Ah, es superfansor. Los phantomach están rotísimos en estas Zer 2. Son muy tankos. Activa la bomba, loco. Lo activa, ¿no? Estamos acabados, tío. ¡Vuélalo! 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 Esto, en la otra filmática, cuando atropellan al Zerling y demás... Me ha encantado, Sargento. Vamos a morir, no sé qué. Les da igual, o sea... Aquí parece que... El templado tétrico. Bueno, esto lo ha escalado muchísimo. Pero esto lo vamos a ver el próximo día. Así que... ¡Al BF4! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!